Esta bodega le pagará 10 mil dólares al mes para trabajar y vivir sin alquiler en California. Hola, hola, mi nombre es Kika Coleman y esto es Reporte Trending. Comencemos. El hashtag RestoreDesignTheRares comenzó a ser tendencia en Twitter a medio que los fanáticos de la Liga de la Justicia de Zack Snyder le exigían más al director. El muy esperado Snyder Cut finalmente se estrenó la semana pasada luego de años de campaña y súplicas de los fanáticos, lo que permitió a los espectadores ver finalmente la versión de Snyder de la película después de que Joss Whedon asumiera las funciones de director. The Snyder Cut of Justice League demostró ofrecer una experiencia muy diferente a la versión de Whedon 2017 y aunque recibió críticas mixas en los cinéfilos, algunos disfrutaron tanto de la película que no perdieron el tiempo en pedir más. Teniendo en cuenta que los fanáticos esencialmente lograron que Snyder Cut existiera, es muy probable que su persistencia tenga cierta influencia en el futuro de la Universidad de DC si Warner Bros. está dispuesto a seguir el juego. Solo el tiempo lo irá. Esta bodega le pagará 10 mil dólares al mes para trabajar y vivir sin alquiler en California. Hablemos de Break. Si te gusta desconectarte de la locura con una copita de vino, podrías ser la persona adecuada para este trabajo. Son 10 mil dólares al mes con un alquiler gratuito y tiene su sede en California. No siempre es apropiado ver vino durante el día independientemente de lo pesado que se sienta un lunes. Pero y si tuvieras la oportunidad de beber mucho y recibir un buen salario, ¿qué me dirías? Gracias a la gente de Murphy Gold Winery hay un vacante para un afortunado amante del vino. Así que es hora de pagar nuestra fuerza. El candidato afortunado que toma la vida un sorbo a la vez se unirá al equipo en el condado de Sonoma, en la idílica ciudad de Helzburg, durante un año donde aprenderá todo sobre el negocio del vino, ya sean las complejidades en su fabricación o distribución y también, además de eso, recibirá 30 cajas de alcohol. La bodega lo ha denominado como el trabajo soñado. ¿Qué les parece eso? Estados Unidos tiene evidencia secreta de ovnis que rompen la barrera del sonido sin un boom sónico. El exdirector de la inteligencia nacional dice que Estados Unidos tiene evidencia de fenómenos inexplicables que rompen la barrera del sonido sin un boom sónico. ¡Qué miedo! John Bradley, quien se desempeñó como el principal funcionario de inteligencia del país bajo Donald Trump, dijo que los avistamientos se revelarán al público en general en un nuevo informe descalificado a finales de este año. Así que habrá que esperar. Cuando hablemos de avistamientos, estamos hablando de objetos que han sido vistos por pilotos de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza Aérea, que han sido recogidos por imágenes satelitales que, francamente, se involucran en acciones que son difíciles de explicar, movimientos que son difíciles de replicar para los que no tenemos la tecnología, dice. En declaraciones a Fox News, Bradley dijo que será saludable para el público saber tanto como sea posible y que había intentado sacar esta información durante su tiempo en el cargo, pero que no pudo desclasificar lo suficientemente rápido. Es momento de hablar de looks. Hablamos de Billie Eilish, que rompió un récord de Instagram al teñirse su cabello. La cantante, que es conocida por su cabello negro único con raíces verdes, sorprendió a los fanáticos cuando reveló sus nuevos y deliciosos mechones. Billie no rompió internet con su nuevo estilo, sino que incluso rompió el récord mundial de Instagram por el tiempo más rápido en recibir un millón de me gusta en una sola publicación. Y eso que solo le tomó seis minutos en acumular el millón de me gusta, rompiendo el récord que anteriormente tenía Selena Gomez en su cumpleaños número 26, que eso fue el 2018, informa BBC Newsround. La imagen ahora tiene más de 17 millones de me gusta, lo que significa que está entre las 10 publicaciones de Instagram con más me gusta de todos los tiempos. Ahora, eso es realmente un elogio para un peinado. La gran revelación de Billie se produjo después de que algunos fanáticos adivinaran correctamente que llevaba una peluca debajo de sus pañuelos y gorros en los Grammys a principios de esta semana. Billie, nos engañaste bastante bien, diría yo, que fue justamente donde ganó el premio del disco del año. La gente está devolviendo la vida a sus parientes muertos con un cany deepfakes. ¿Qué les parece eso? Da un poquito de miedo y todo. Para bien o para mal, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, hasta el punto que a veces parece que no hay nada que podamos hacer. Una forma de tecnología que ha experimentado una evolución particularmente rápida es la tecnología deepfake, que permite distorsionar imágenes y videos para que parezca que una persona está haciendo algo o, en este caso, diciendo algo que no está haciendo. No hay forma de evitar el hecho de que la tecnología deepfake puede ser bastante peligrosa. Hay que tener cuidado, especialmente cuando se utiliza para crear contenido pornográfico o para difundir noticias falsas. Sin embargo, una empresa está tratando de usar la tecnología de manera positiva, al permitir que las personas animen fotografías de sus seres queridos que han fallecido en un intento por recrear recuerdos nostálgicos y reconfortantes. ¡Qué bonito! Esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición de Report de Trendy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video